El IFAI instruyó al Instituto Politécnico Nacional, el IPN, entregar copia de los contratos y convenios de colaboración que ha suscrito con el Gobierno del Distrito Federal de abril de 2007 a abril de 2013. Una particular solicitó dicha información y el IPN no localizó antecedente alguno relacionado con contratos y convenios suscritos con el Gobierno capitalino. Inconforme, la particular interpuso un recurso de revisión, el cual fue turnado a la comisionada Marielena Pérez Jaén. Derivado de la investigación, la comisionada concluyó que al realizar una búsqueda en fuentes oficiales de información, se encontró que a través del portal electrónico del proyecto Metro es posible acceder a dos convenios específicos de colaboración que celebraron el Gobierno capitalino y el IPN. A propuesta de la comisionada Marielena Pérez Jaén, el Pleno del IFAI revocó al IPN la inexistencia e instruyó una nueva búsqueda exhaustiva de la información.